Martín Macedo, expresidente del Frente de Defensa de los Intereses de Huaraz, habló sobre qué se espera ahora del alcalde electo David Rosales de la provincia de Huaraz, en quien recaerá la responsabilidad del desarrollo de la capital de Ancash. En cierta forma estoy reconfortado que haya caído en esta oportunidad, recaído la conducción de la alcaldía provincial de Huaraz, en un huaracino neto, el profesor David Rosales Tino. Yo espero que el señor no defraude. Yo cuando ha sido candidato me he acercado con un humilde ciudadano a sugerirle primero que tenga un buen equipo. Yo espero que el señor tenga el mejor equipo, porque Huaraz es la capital de la región. Huaraz merece tener el sitial que le corresponde y sobre todo que somos la región millonaria. Y los ojos del Perú están siempre poniendo su mirada, los ojos, hacia Huaraz. Dicen, ¿cómo es Huaraz? Tiene Corrida Blanca, los mejores nevados, las mejores lagunas, pero no hay infraestructuras, no hay buenos servicios, hay desorden, hay caos. De tal manera que hay un gran reto, un gran trabajo que hacer por parte del profesor David Rosales y su equipo. Asimismo, dos temas que urge trabajar por parte del nuevo alcalde son el comercio y el transporte, dos sectores totalmente caóticos y donde la informalidad y las mafias son los que resaltan. Hay cosas paralelas que tiene que hacer. Por el tema del reordenamiento, por ejemplo, del comercio informal, que no significa ser abusivo, ni mucho menos, sino reordenarlo. Cómo corresponde, identificar quiénes realmente son los verdaderos ambulantes y quiénes no. Y quiénes se han siempre disfrazado de ambulantes, pero tienen más plata que cualquiera. Por otro lado, el tema del transporte urbano, interurbano. Esto también se tiene que mejorar. Tiene que haber un buen estudio, un buen estudio, señor. Y se deben terminar las famosas mafias, señores. Las mafias. Hay que dar un duro golpe, señor David Rosales, a las mafias. Las empresas que tienen representadas por sus gerentes, por ejemplo, esos famosos gerentes que lo único que hacen es cobrar el diario, ¿no? Qué fácil. Sentaditos, cobrar el diario, señores. Así que esas cosas se tienen que corregir.